¡Hola a todos! Aquí Maidman Grumpy de los Crying Grumpies con otro vídeo de Street Fighter. Hacía un par de semanitas o tres que no colgaba ninguno y ya iba tocando. Esta vez, como podéis ver en la esquina superior derecha de la pantalla, no me ponen las monedas, los zenys ni los fight points que tengo, porque estoy en modo desconectado. Parece que el servidor de juego hoy está un poquito colgadete y no puedo entrar, no podría hacer una partida online como hago siempre para que veáis cómo me pegan una paliza, con lo que hoy sólo vamos a poder grabar un modo historia. Por eso sale este mensajito. Creo que todavía no tengo descargado... no. Pues hoy vamos a hacer el modo historia de Vega, el ninja español. Y tenemos tres combates con este personaje. ¿Vale? Como seguramente sabréis muchos de vosotros, Vega está obsesionado con la belleza y, sobre todo, con su propia belleza. Por eso siempre lleva máscara, para que no se le estropee la cara en los combates. ¿Vale? Estaba cuidando de las muñecas y el primer combate que vamos a tener va a ser con la liberadora de las muñecas con Cammy. Con su traje clásico. Y aquí tenemos a Vega con uñas puntiagudas. Uh, un poquito de lag. Bien. Saca la garra. Casi no me ha tocado. Bueno, Vega sigue siendo potente, como es de ahí en Street Fighter 2. Pero han cambiado algunos de sus golpes. Ahora, algún golpe de carga es haciendo un Cammy. Un abajo-adelante. En su ataque final ya no es como era antiguamente, que era dos segundos abajo-atrás cargado, abajo-adelante, abajo-atrás. Arriba-delante. Puño. Sino que ahora es un doble came con puño. Bueno, continuando con el modo historia, vemos aquí que él estaba ensimismado en sus recuerdos y se encuentra... Bueno, Fang viene a buscarle. Vale, Fang, el maestro de los venenos, ha estado modificando las muñecas para hacerlas más poderosas. Y él sigue creyéndose el número 2 de Shadaloo y se lo va a intentar demostrar a Vega. Feo. Feo. ¡Suscríbete! Esto ahora es un Kame Y antes era un movimiento de carga Y esto es el Super Del Critical Art Que es dos Kames con puño Y este ataque final ha sido El de darle a los dos botones de Ataque fuerte a la vez Que tira una rosa y luego se lanza Al final Tenemos un soldado de Shadaloo Que interrumpe el combate Vale, y aquí Veis que este soldado Informa a Vega Donde está Killer B Que Killer B Es Kame Y por eso en el modo historia de Kame El señor Vega Va a Londres A buscarla Y ahora El combate será Seguramente Seguramente Con Kame En Londres Y se conecta la historia Con el modo historia de Kame ¿Qué es esto? ¿Por qué está luchando tan difícil Por una dolla? La belleza del sacrificio Solo durará Por un momento ¿Por qué está luchando tan difícil ¿Por qué está luchando tan difícil No más 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 Y combate final Igual que en el modo historia de Kame Nos pegamos con Vega Pues ahora con Vega Nos pegamos con Kame Esa lucha fue la muy corta En caso de que lo has olvidado ¿Por qué no te recordarías? Con el trabajo en esa lucha Este es el fuerte Una presa Ah, no Y Uh, me ha parado Y Final Mirad que culito No puedo perder Aún no Y Vega Se Ahora Huye Spanish Ninja Vale En un parque Vega se encuentra con dos Bobbies Se los carga y escapa La música clásica de Vega De Street Fighter 2 Me encanta Pues bueno chicos Hasta aquí este vídeo Con el modo historia de Vega La semana que viene colgaré El modo historia de Birdie A menos que haya salido ya El nuevo personaje descargable Que tendría que estar Desde una semana O hace dos semanas Que todavía no ha salido Que si no me equivoco Será La ninja favorita De uno de mis compañeros Bueno chicos Lo dicho Hasta aquí este vídeo Mildman Grumpy De los Crying Grumpies Hasta la próxima Mildman Grumpy Gracias por ver el video.